Hay caballero que no me dejó dormir el dolor tan grande que me causó la noticia que el negrito abandonaba la música. ¿Te acuerdas que lo conté aquí? Ay chico, qué desasosiego, qué desazón. Ay, qué tristeza tan grande que apabulló mi alma, caballero. Se nos iba, se nos fue, se marchó, se despidió. Lo dijo en un video en la oscuridad de la noche. Entonces, sabrá Dios bajo los efectos de qué cosa, porque menos de 24 horas después reapareció para decir, el Eguá me prohibió dejar la música. Ay, el Eguá viejo, nos ha embarcado. Ay, el Eguá viejo, que ya tenemos a Chocolate, mi hermano. Pero, 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 ¿por qué no dejaste ir a buscar otros horizontes? ¿Por qué no lo dejaste crecer como ser humano y dejar a un lado el sonido de Santi Club? ¿Por qué? Porque, bueno, volvió. Para todos los amantes de la música del negrito que se tiraron a morir cuando lo vieron decir estas palabras. Ya se está tumbado, ya. Normalmente ya no voy a llamar más a Jorge, ni llamar más nadie, ya que yo no voy a ir a cantar más a ningún lado. Ya, personalmente ya, la carrera del negrito terminó hasta aquí. Ya, 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 deja eso. No quiero ni recordar ese mal momento. Me van a ir a llorar, caballero. Pero bueno, si lloraste tú poquito, mira, ya vas a poder reír. Sobre todo oyéndolo cantar, porque va, se va a puércono. Bueno, porque va a presentarse en Las Vegas, Nevada. En la chocha, en la joya, perdón. La joya es el lugar donde... Ay, mi vida, yo no sé. Perdóname, yo leo rápido. En la joya, ahí va la joya de la corona del reparterismo para allá. Dicen que ya han vendido cuatro entradas y devolvieron dos. Pero bueno, se han vendido más entradas cuando avisó que se iba de la música que cuando avisó que volvió. Pero bueno, la gente va a ir a divertir con él. Tampoco así que hay negrito para rato. Sí, sí, él lo dijo. Lo dijo en el post de regreso. No hay un video de él cuando volvió. Sí, que dijo, está parado así frente a un altar. Y dice, Leguá me pidió volver. Y me dijo que la música no la podía dejar. Y bing, bing, bing. Bendiciones, mi negro. Bendiciones, cosas buenas, cosas maravillosas.